Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este inicio de semana 3 de junio. Tenemos luna menguante en el signo de Tauro y ahora Mercurio está en el signo de Géminis. Hay mucho aire en el ambiente, así que hay que aterrizarnos un poco, pero nos ayuda mucho porque vamos a estar amables, agradables, creativos, comunicativos y demás. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, es tiempo de avanzar, de hablar, de expresar, de comunicar y de sacar esa fortaleza bárbara que tienes en tu interior. No te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan. Aléjate del que dirán, de chismes, dimes, diretes y sigue corriendo por tus sueños. Tauro, libérate de ataduras, vive el presente, el aquí y el ahora, recordando que el pasado es humo y el futuro es bien tu amor. Hay que aprender a vivir el momento. Estás en un buen momento, ahorita la luna menguante en Tauro te puede estar provocando mucha sensibilidad. Lo que está sucediendo es que estamos iniciando semana y créeme que las cosas están saliendo muy bonitas con los movimientos planetarios, donde vas a tener grandísimas oportunidades que se van a abrir canales de abundancia y lo vas a sentir a partir del día de hoy. Para los Géminis, pues muchos planetas iluminarias están en tu signo. Así que aprovecha las oportunidades, mi amor, en cuanto se te presenten. Lo que debes de hacer ni siquiera es poner la llave y abrirla. La puerta está abierta, es momento de pasar. ¿Qué quiero decir? Hablar, expresar, comunicar, llegar a tratos, acuerdos, negociaciones, que todo se va a marcar a tu favor. Confía en la abundancia, confía en tu buen proceder y en el merecimiento. Para los cáncer, todo está participando a tu favor. Estás muy bien. En la casa del hogar te marcas en armonía. Las diferencias de comunicación que pueda haber en tu ambiente profesional van a fluir de manera muy maravillosa porque tenemos muchos elementos aire. Y eso quiere decir que la comunicación va a fluir y todo va a funcionar de manera armónica y perfecta. Para los Leo, pon los pies en la tierra, mi amor, los ojitos hacia el cielo y la manita en el corazón. Confiando en tu yo, en tu ser, en tu interno, todo sale de maravilla. Actitud mental positiva. Fíjate bien, estamos iniciando una semana, casi estamos iniciando el mes y los planetas, muchos de ellos están en Géminis. Eso te está ayudando a hablar, expresar, comunicar, llegar a tratos, acuerdos, y estás listo para recibir nuevas propuestas que te van a dar mucha paz y tranquilidad en tu economía. Para los Virgo, escucha tu voz interior. Tus angelitos de la guarda te van a llevar al lugar y a la persona adecuada para tener las respuestas que necesitas en cuestiones de acuerdos, convenios y negociaciones. Es un buen momento para buscar apoyos o trámites, ya sean cuestiones financieras, crediticias, bancarias, todo eso se marca a favor. Para los Libra, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, aprovecha que Mercurio, Venus, Júpiter y el Sol, bueno, están en Géminis, que son aires y tú eres aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas están totalmente a tu favor. Eso sí, hay que poner los pies en la tierra de todos los planes que traes entre manos, especialmente los relacionados con compras, ventas o negociaciones importantes para ti, para tus seres amados. Para los escorpiones, no te tomen las cosas tan en serio. Ríete con la vida, créeme que la vida se va a reír contigo. Caídas, errores, equivocaciones es lo que hace que cada vez tengamos mayor sabiduría y mayor madurez. Este día es un día para fluir, para tomar las cosas, podemos decir a la ligera, pensar poco, sentir mucho, actuar bastante. Hay aspectos muy favorables en tu casa de la personalidad, que es la atracción, la química y el magnetismo. Con eso vas a poder solucionar cualquier diferencia de comunicación que haya. Mercurio te va a apoyar en la comunicación, especialmente en lo que tenga que ver con tu vida profesional. Sagitario, lunes, martes, miércoles son días importantes porque quieres tomar determinaciones y decisiones que tienen que ver con tu vida laboral. Analiza, observa y checa perfectamente bien, guardando tu corazón en un cajón, frenando tu lengua mental, no dudando de tus capacidades y de tus posibilidades y sí, hablar lo que tú necesitas para que llegues a buenos acuerdos y tengas la armonía y el equilibrio que tú estás necesitando. Capricornio, haya abundancia, triunfo, éxito y prosperidad espiritual. O sea, tu intuición está muy desarrollada. Vas a poder sacar muy bien las antenas en juntas, eventos y reuniones para saber exactamente cuál es el mejor camino sobre las decisiones profesionales. Para los acuarios, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, amar y ser lo que tú quieras ser, mi querido acuario. Aprovecha todos los planetas iluminarias que tenemos en aire, que te ayudan muchísimo, que están en Géminis y te están abriendo puertas de abundancia, de prosperidad, de paz y de mucha serenidad. Para los Pisces, paciencia, prudencia, perseverancia y mucha tenacidad van a ser claves en el transcurso de estos primeros tres días de 3, 4 y 5 de junio. Son buenísimos tener la paciencia, prudencia y perseverancia. No va a haber quien te pare, mi querido Pisces, porque hay abundancia, prosperidad y muchas oportunidades frente a ti, tanto en lo sentimental como en lo profesional. Quédate con nosotros aquí en Hoyos Hoy, misa Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Gracias. Gracias. Gracias.